San Maximiano de Ravenna En Ravenna, en la provincia de Flaminia, hoy en la provincia de Ravenna, Italia, San Maximiano, obispo, que cumplió con fidelidad su función episcopal y luchó contra los herejes de la época en favor de la unidad de la iglesia, en el año 556. Natural de Pola, en Istria, hoy Croacia, donde era diácono. El afortunado hallazgo de un tesoro por él mismo o por su padre le permitió acercarse a la corte imperial de Constantinopla, donde podría ganarse el aprecio del emperador Justiniano. En el 545, después de la muerte del obispo de Ravenna, los fieles de la ciudad pidieron al emperador adjudicar el palio a un candidato propuesto por ellos, pero éste aconsejó al papa Vigilio asignar la sede vacante a Maximiano. Así fue designado obispo por el mismo emperador Justiniano y consagrado por el papa Vigilio, pero no fue aceptado por los raveneses por la humildad de su cuna. Se fue ganando el efecto de sus fieles construyendo monumentos, iglesias y otras edificaciones como la Basílica de San Vital, joya del arte bizantino. San Maximiano fue el vigésimo octavo obispo de Ravenna, así como el primer obispo de Occidente en llevar el título de arzobispo. Como titular de una diócesis metropolitana en 546 y 556, proclamó la unidad de la iglesia contra los herejes. Llegó a ser una de las figuras más importantes de Italia en el siglo VI. Su episcopado representó la edad de oro de la iglesia de Ravenna. Fue elevada la cantidad de libros de los que fue autor, crónicas, descripciones de Ravenna, catálogos de los obispos de la ciudad y 12 volúmenes de sus sermones. También preparó una cuidada edición de la Biblia acompañada de notas marginales y escribió un sacramentario, Misal, sobre el que supuestamente se basó al poco tiempo el Leonino. Su actividad se extendió por toda Italia, de la cual fue a todos los efectos el primado durante la larga ausencia de Roma del Papa Vigilio. Y sus esfuerzos se centraron en particular en la restauración de la armonía y la unidad dentro de la iglesia, dividida por el sisma de los tres capítulos. Su bibliógrafo, Acnello, lo describe como un pastor que acogía a los extranjeros, reconvenía a los que caían en el error, daba a los pobres que necesitaban y consolaba a los sufrientes. Massimiano murió en Ravenna el 22 de febrero del 556, y sus restos fueron sepultados en la Basílica de San Andrés, donde permanecieron hasta 1809, cuando fueron trasladados a la catedral. Tras la secularización del templo por la administración napolónica de la ciudad, en la Basílica de San Vital, que se inauguró con gran pompa en presencia de los emperadores Justiniano y Teodora, más y menos retratados junto al emperador en el gran mosaico del lado norte del santuario. Amén. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas.